Música 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 Bueno amigos de Manizales al Desnudo y así vamos redondeando todos estos eventos que hemos cubierto durante la mejor Feria de América y por mi lado yo estoy aquí entre dos hombres, espectaculares Arturo, bienvenido a los lentes de Manizales al desnudo y dime dónde estamos. Nos encontramos en el Boulevard de Niza, aquí en el barrio Milán, un evento para los jóvenes y pues para toda la familia en general, la música electrónica se apodera de la agenda de la Feria de Manizales. Bueno y por aquí tenemos a Sebas Agudelo, Sebas bienvenido a Manizales al desnudo. Nancy muchas gracias, contento, feliz porque Manizales al desnudo ha estado en todos los eventos de la Feria, el mejor cubrimiento, el único medio web que ha transmitido en vivo estos eventos tan importantes y hoy disfrutando aquí desde Niza, el mirador de Niza porque la Feria ha sido incluyente y hoy es para los jóvenes. ¡Gracias! 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 Bueno y qué tal la fila que tuvieron que hacer para ingresar acá. Bueno, por ser prensa casi no nos tocó hacer fila, prácticamente nos colamos, pero bueno, esos son los beneficios de ser prensa dentro del cubrimiento y estar haciendo cubrimiento de todos los eventos de la Feria. Bueno, a mí sí me requisaron completamente, o sea que la seguridad está full, le están pidiendo la cédula, la entrada, pues para que todos los jóvenes al menos sean mayores de edad, creería yo. Sí, claro, obviamente hay que tener un control, es un evento para menores de edad, no se vende alcohol, se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, entonces es un control que hace la Policía Nacional a la entrada porque es un evento que está para menores de edad y es para disfrutarlo. Bueno, conclusiones de la Feria. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de estar en el desfile de Nuestra Señora de la Macarena, un desfile simbólico, muy bonito, elegante, vimos a las reinas muy elegantes, saludando al pueblo porque tuvieron la oportunidad de estar a pie en este desfile, también estuvieron las principales autoridades militares, sociales y políticas de la ciudad, junto a la señorita Colombia Gabriela Tafur, además vimos desfilar por supuesto la imagen de la Virgen, que como les comentaba es una réplica exacta de la Virgen original de Sevilla, España. Bueno Sebas, hoy estuviste apreciando el desfile y por primera vez no participaste en él, ¿cómo te sentiste? Bueno, ando un poco cansado, muy cansado participar de los desfiles, es una experiencia muy chévere pero también cansa mucho. Y nada, uno de los desfiles, que más que un desfile es una procesión que se hace en honor a la Virgen de la Macarena, la Virgen de los Toreros y en estos momentos se está realizando el Festival Taurino en la Plaza de Toros de Manizales, entonces también ahí está la Feria Taurina que también es muy importante dentro de esta Feria de Manizales. Bueno, la Feria de Manizales nos sorprende a todos con eventos para todos los gustos, para todas las edades, para todas las personas que quieran asistir y que quieran divertirse. ¿Algo más para compartirle a nuestro web vidente o los dejamos con imágenes? Yo creo que la invitación es además mañana la gran velada de elección y coronación, evento final que oficialmente digamos da cierre junto con el Concierto de Acción de Gracias a la programación de la Feria de Manizales 2019. Bueno Sebas, ¿y tú? Bueno, agradecer a todos nuestros webvidentes por estar ahí pendientes una vez más, un año más Manizales al Desnudo, ahí pendiente en la Feria de Manizales y por supuesto a rematar con toda. Bueno, sigan ustedes muy conectados siempre aquí en Manizales al Desnudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gulián Cardona! ¡Alcanizales de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!